La más variada indumentaria deportiva en Nélexon, calizado e indumentaria. Camisetas, babuchas, conjuntos deportivos, remeras, buzos, rompevientos, chinelas, hojotas, zapatillas, botines, calexas, musculosas. Recibimos tarjetas de débito y crédito. Nélexon, calizado e indumentaria. Carlos Vega 324, Barrio Cabero. Sí, fue un partido duro. El primer tiempo creo que jugamos un poco mejor. No llegamos a tener las oportunidades, a lo mejor como otros partidos, pero se jugó mejor. El segundo tiempo fue un poco más trabado y nos costó, pero bueno, pudimos sacar un punto que para nosotros es muy importante porque estamos en el fondo de la tabla y nos está costando sumar. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Sí, en el segundo tiempo venimos jugando con la presión, viste, a lo mejor de no poder ganar, de no sumar y estamos un poco presionados en todos los partidos. Y bueno, para jugarse es difícil y tratamos de cerrar el arco, que no nos dan goles y bueno, si podemos convertir, mucho mejor y si no, cuidar el empate. Sí, la verdad es complicado. Teníamos la obligación en la cancha nuestra de ganar hoy, era muy importante, pero bueno, por ahí se torna un partido trabado, complicado y terminamos un empate que al fin y al cabo sumamos, pero no es lo que queríamos. Bueno, este empate no fue lo mejor para ustedes en cómo se dieron los otros resultados, pero por lo menos sacaron un punto, pero en el segundo tiempo se complicó un poco, ¿no? Sí, por ahí jugó un poco mejor el primero, fue más claro, todavía más llegada. El segundo creo que por ahí fue muy trabado, era el pelota, segunda jugada y es lo que... Por ahí es un juego que no hacemos nosotros, por eso se complicó. Pero bueno, como te digo, es importante sumar, necesitamos los tres puntos. Seguimos estando ahí en la pelea, así que ahora a buscar los tres puntos el partido que viene. ¿En el final hubo pelea? Sí, se calentó un poco, pero nada, no pasa nada. Sí, la verdad que sí, un partido complicado. Creo que el arquero ya tuvo una buena tarde-noche y bueno, nos ahogó lo poco que generamos hoy. Pudimos meter una, un golazo de franco, pero bueno, no tuvimos preciso, no tuvimos fino y bueno, no pudimos dejar los tres puntos acá en casa. Bueno, se vio un primer tiempo y otro totalmente distinto también en base de los dos equipos. ¿Por qué fue ese cambio de momentos, tanto en el primero como en el segundo? Y porque yo creo que ellos salieron con una buena iniciativa en el segundo tiempo. Sandrone, que es jugador nuevo de ellos, la verdad que es un muy buen jugador, nos complicó. Por suerte lo pudimos controlar después en el segundo tiempo y bueno, nos faltó un poco hoy la verdad. No tuvimos un juego fluido, tuvimos impreciso, pero bueno, no se perdió y seguimos en carrera. Buenas noches, ¿cómo les va? Sí, un partido duro. Nosotros venimos de malos resultados, que no podemos obtener los tres puntos. Y bueno, hoy era un partido más, más difícil, pero bueno, intentando siempre, siempre traer los tres puntos. Hoy lamentablemente fue un empate, pero bueno, sabemos que podemos tener un par de puntos más. Bueno, en lo personal jugaste un buen partido. El gol, a mi parecer, no fue culpa tuya. Fue un gran gol de Independiente y tuviste una gran actuación hoy para que tu equipo no perdiera. Sí, sí, más allá de la buena actuación, uno siempre trata de hacer buenos partidos para que sume para el equipo. Sí, en el primer gol pateó desde afuera del vértice y por ahí había mucha gente en el medio. Y si bien fue el primer palo, pero había mucha gente en el medio que no pude ver a tiempo.